Ahora continuamos con nuestro segmento Radiografía 2012, donde cada semana trataremos temas que afectan a nuestra comunidad y que tienen relevancia política en este importante año de elecciones. Precisamente este es el tema de esta noche, el voto latino. Una prominente organización hispana lanzó hoy una nueva campaña a nivel nacional para promover el voto hispano. El enfoque es el registro de todos aquellos elegibles de cara a los comicios del próximo mes de noviembre. Muchas personas hispanas aquí en Colorado desconocen el camino para poder emitir su voto en las elecciones. Es por eso que el Consejo Nacional de la Raza está uniendo esfuerzos en una campaña llamada Movilízate para Votar. Precisamente hoy se encuentra con nosotros Jesús Altamirano, coordinador de esta campaña aquí en Colorado. Jesús, bienvenido. Gracias, gracias por tenerme. Bueno Jesús, cuéntanos brevemente en qué consiste esta campaña. Lo que queremos hacer con esta campaña es registrar cerca de 25 mil personas dentro de la área de Denver. ¿Qué es lo que necesita la gente para registrarse? Lo que uno necesita para registrarse es tener 10 años de edad, ser residente de Colorado por donde se quiera 29 días antes de la elección y tenerse un ID o una licencia de Colorado. ¿Cuál es la importancia del voto latino para que ustedes hayan empezado esta campaña con miras a las elecciones? Sí, la importancia de esta elección es que cuando miramos al 2008, miramos que la población hispana salió a votar solamente 7.4% de la población hispana. Y lo que queremos hacer es aumentar a ese número en este año. ¿Qué le dices tú a la gente? ¿Cómo pueden ellos participar en esta elección? Bueno, la primera manera es registrarse a votar. Es la primera y más importante paso para que uno sepamos. Y lo que queremos hacer con esta meta es registrar a personas para que no solamente se dediquen a sí mismos, pero también a las próximas generaciones. Lo que es, ya está la campaña lo que vamos a hacer aquí en las comunidades, vamos a estar tocando las puertas, vamos a ir a las comunidades dentro, a las comunidades hispanas. Y lo que vamos a hacer es en sí tener las formas nosotros en mano y lo que vamos a hacer es preguntar a las personas que se registren dentro de las comunidades. También me decías fuera de cámaras que se puede la gente también registrar en internet. Correcto. Es una de las maneras, pero es un poco difícil si no tiene uno acceso al internet y por eso nosotros estamos en las comunidades. Gracias. Jesús Altamirano, coordinador de esta campaña Movilízate para Votar. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde que esta campaña estará yendo puerta a puerta, pero también usted puede visitar la página de internet www.sos.state.co.us y registrarse para votar. Es tiempo de una nueva pausa, pero en solo...